Fíjese que hace unos años hubieron la idea de los parques viales para educar a la niñez. Vuelvo a repetir, esta es una asignatura que debe de estar en la secundaria. Si no como una materia, probablemente en estudios sociales, en educación moral y cívica, pero debe de tener un apartado, así como la Cátedra Anticorrupción. Porque si no le enseñamos a nuestros muchachos que la corrupción le mina mucho al país, entonces estamos mal en la educación. Entonces, que no hay que llegar a... Aquí muchas personas quieren llegar al Congreso Nacional, pero para hacer negocios, no necesariamente para legislar. Entonces, es importante que hagamos todas estas cosas, eduquemos, y estos dos tipos de cátedra deben ser servidas en los colegios públicos y privados del país. Gracias por ver el video.